Pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro Si, esa intro la inventé y yo no se la copié a nadie pero tengo una mejor Nada mal pero la mía es más grande Después de meses de espera por fin han lanzado el primer trailer del videojuego Marvel 1943 Rise of Hydra El cual tendrá 4 jugadores jugables o sea el Capitán América de Steve Rogers El Black Panther de Asuri o sea el abuelo de T'Challa El miembro de los comandos aulladores Gabriel Jones Y la espía de Wakanda Nanali a quien bien se le podría considerar pionera de las Dora Milaje Tarugos los cuales tendrían que arreglar sus diferencias para enfrentar a un enemigo en común o sea Hydra Y si, si se preguntan como concha las gráficas se ven tan realistas que hasta parece en película de cine Es porque el juego está hecho con el motor Unreal Engine 5.4 de Epic Games Juego el cual está ambientado en una dimensión única o sea que no es canon con ningún otro videojuego O sea ni con Marvel's Spider-Man ni con Marvel's Avengers ni con mi abuelita en calzones ¡Soy papá casado! ¡Soy papá casado! ¡Soy papá casado! ¡Pues abre paso! ¡Un soltero! Pero hablando de trailers, Tambor han lanzado el primer vistazo a Diacolid O sea el que promete ser el proyecto más oscuro de Star Wars hasta el momento Serie la cual estará ambientada 100 años antes del episodio 1 La Amenaza Fantasma Específicamente a finales de la Era Dorada de la Alta República que está a punto de valer Burger por el resurgimiento de los Sith Y que tendrá como protagonistas al maestro Jedi Sol O sea el profe que se encarga de entrenar escuincles en el templo Jedi Luego está Mai, belleza la cual según rumores será ex-padawan del maestro Sol Quien en un punto de la serie se revelará como la asesina de Jedi a quien llevan tanto tiempo buscando Luego tenemos a la Jedi Indara Taruga la cual parece preferir combatir con la fuerza en vez de con sables láser O sea como en los viejos tiempos en Matrix Mi manera es la manera de los dioses Y por último tenemos a Daphne King como la padawan Jekyll Lund Quien pasó de ser una mutante en Logan a ser mitad humana mitad Telling en Star Wars Trailer en el cual vemos un nuevo vistazo a los sables de luz color naranja Pero parece ser un naranja nunca antes visto ya que el tono es muy diferente Tanto al de Kashkestis visto en el videojuego Jedi Fallen Order Como a los de Baylan y Shin vistos en la serie de Ahsoka Color el cual es característico de los Jedi grises O sea seres sensibles a la fuerza que no están ni del lado de la luz ni del lado oscuro Sino están en un punto medio Y por último de Diacolid En cuanto al mocoso que aparece al final del trailer Algunos pasados de porros aseguran que es Palpatine de niño Ya que según rumores esta serie nos mostraría el origen de quien algún día se convertiría en Darth Sidious Pero cronológicamente no cuadra ya que en la amenaza fantasma Palpatine no se ve muy anciano que digamos A menos de que desde ese punto ya haya usado el lado oscuro para alterar sus miliclorianos y su aspecto físico Así como hace unos días lanzaron el primer vistazo al líder en Capitán América Brave New World Ahora han lanzado el primer vistazo a Joaquín Torres a quien desde ya lo apodan Falcon Animal el cual en los cómics fue experimentado por el Dr. Carmallus Quien lo convirtió en mitad humano mitad halcón incluso con la habilidad de comunicarse telepáticamente con los halcones A diferencia del UCM donde no tendrá las reales sino las metálicas que le heredó Sam Wilson ahora que él tomó el manto del Capitán América Pero al menos tanto su casco como el color de su traje es sumamente fiel al de los cómics Y por otro lado la película de Craven el cazador todavía ni se estrena y el actor Aaron Taylor Johnson ya le metió tremendo cachetadón a Sony Pictures Ya que mencionó en una entrevista que su película no será como Madame Web O sea tremenda mafobada También que ni de broma hubiera aceptado firmar para Craven si no hubiera visto potencial tanto en el personaje como en la historia Y por último que está harto de ver como los estudios producen proyectos que le quitan a la gente las ganas de ir al cine Pero nos promete que en el caso de Craven no será así si nos saldremos del cine con un buen sabor de boca Por lo que así como ya hubo tiempo para el venoso, para el morboso y para la huevona Tú comentas si tienes fe en el cremoso Mientras alguien se preocupe y crea en ella aún hay esperanza Y ahora sí la noticia estelar La serie animada X-Men 97 está siendo el proyecto original de Disney Plus con mejor aceptación en la historia de Marvel Studios No solo superando a la serie de Moon Knight sino también a la de nuestro señor Jesucristo Loki Y digo esto porque al momento en que estoy grabando este video sus primeros dos episodios tienen un 100% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes Y un 95% por parte del público general Joder, esto sí es cine Ok eso sí Sería hipócrita de mi parte basarme en Rotten Tomatoes solamente en las buenas pero en las malas no O sea solo cuando me conviene por así decirlo Así que repito que a mi parecer es mejor juzgar cualquier proyecto por ti mismo Y no copiar la opinión de alguien más sino tener tu propio criterio Pero hablando de X-Men 97 Uno de los detalles más tochos que nos dejó lo que va de esta serie es el nacimiento del hijo de Cyclops y Jean Grey Al cual decidieron llamar nada más y nada menos que Nathan Somers Pero todo el cual en los cómics realmente no es hijo de Jean Grey sino más bien de su clon perfecta Madeline Prior Belleza la cual fue creada por Mr. Siniestro ya que al considerar a Cyclops y Jean como dos de los mutantes más poderosos del mundo Creyó que juntar sus genes en un mocoso podría crear al mutante definitivo con el que le podría partir su mami a su némesis apocalipsis Pero ojo Uno de los detalles más interesantes de su historia de origen es que a Madeline jamás le pasó por su cabeza ser una clon Sino ella podía jurar que era la verdadera Jean hasta que la original se le presentó en su camino Noticia la cual la deprimió tanto que se le desquició el cerebro y se convirtió en la reina duende Exactamente igual que el nombre de su Funko filtrado para esta serie Te conozco porque siento que te conozco Yo también siento que te conozco, que raro Locura durante la cual abandonó a su hijo Nathan y este terminó en los brazos de Apocalipsis Quien al enterarse que el bodoque nació con el propósito de destruirlo a él No dudó ni un segundo en infectarlo con un virus tecno orgánico para evitarlo Pero el tarugo no contaba con que al su papá Scott ver la oportunidad de enviarlo al futuro Con la remota probabilidad de encontrar en esa época la tecnología necesaria para salvarle el trasero No dudaría en hacerlo a pesar de creer que jamás volvería a ver a su hijo ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! Así que ya una vez en el futuro con ayuda de otros tarugos se convirtió en el mismísimo Cable A quien muchos ubicarán principalmente por su aparición en Deadpool 2 Pero los fans más fans seguro recordarán que el cerdo ya fue visto en todo su esplendor en esta serie Y efectivamente como lo planeó Mr. Siniestro su enemigo principal es Apocalipsis Pelotudo el cual revivió en los capítulos finales de la quinta temporada en el cuerpo del mutante Fabián Cortés Así que como todo indica que la villana de esta temporada será Madeline Pryor Todo indica que Apocalipsis será el villano de la ya confirmada segunda temporada de X-Men 97 ¿Quieren morir putos? ¿Que están sordos? ¡Les quemaré las bolas! Luego en cuanto a una duda que me han estado preguntando mucho ¿Es que concha está pasando entre Rogue y Magneto? ¿Y por qué el bruto si pudo tocar a mi amada sin caer más duro que un bolillo? Respuesta a la cual de hecho está en los cómics ya que ahí pasó exactamente lo mismo Tiempo durante el cual Magneto descubrió que si creaba un escudo biomagnético alrededor de su propio cuerpo Los poderes de absorción de fuerza vital de Rogue ya no le afectarían Por lo que hasta se dieron el lujo de darse sus besos y ponerle duro contra el muro E incluso sus variantes de otra dimensión del multiverso hasta tuvieron un hijo llamado Charles en honor ya saben a quién Y por último de X-Men 97 Después de ver los primeros dos capítulos de esta serie no tengo duda de que los mutantes van a carrear el UCM Se lo van a echar al hombro así como Cristiano al Madrid o Messi al poderosísimo, majestuoso e inigualable Barça Y si a eso le sumamos que contarán con la ayuda de los cuatro fantásticos y los Avengers Madre mía del amor hermoso De los clavos de Cristo Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios que llegada al UCM te hypea más si la de los cuatro fantásticos o la de los X-Men Y recuerden que pueden seguirme en TikTok donde subo noticias y tarugada y media Y saludos para Y Daniel Trevor que dice Healer cuando volverás a subir un cómic narrado No lo sé, tres o cuatro Tres o cuatro qué Meses, días, semanas Tal vez cinco Así que ya saben, manténganse fuertes Sueñen en grande Rapanaduo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!